A partir de la versión de XmeScript 2005, JavaScript tiene un concepto conocido como módulo. TypeScript comparte este mismo concepto. Los módulos se ejecutan dentro de su propio alcance, no en el alcance global. Esto significa que las variables, funciones o clases que tengamos declaradas en un módulo no son visibles fuera de ese módulo, a menos que se exporten. Los módulos se importan entre sí mediante un cargador de módulo. Un cargador de módulo es el responsable de localizar y ejecutar todas las dependencias de un módulo antes de ser ejecutado. Existen varios cargadores de módulos que nos permiten realizar este proceso. Tenemos CommonJS, AMD, SystemJS, entre otros. Para trabajar con la carga de módulo, utilizaremos SystemJS, ya que este es un importador de módulo muy sencillo y fácil de usar.